En este caso, todavía estamos en lo que es la temática de programación orientada a objetos. Cuando yo hablo de variables privadas dentro de Python, el término en sí se conoce como mangling, que es para manipular como tal dichas variables. Sin embargo, vamos a ver que a diferencia de otros lenguajes de programación, Python tiene como una simulación de variables privadas, porque a veces uno ve que no son tan privadas así. Si usted hace la comparación, por ejemplo, con un JavaScript o con otro lenguaje, donde de hecho una variable privada es privada, es difícil inclusive de verla. Python, uno puede medio simular las variables privadas, sin embargo, usted cuando va a instanciar un objeto, usted va a poder ver que aparece dicha variable, o inclusive el método, recuerden que un método no es más que una función, también puede aparecer cuando usted está instanciando el objeto a través del dot notation. Sin embargo, vamos a ver que si usted la coloca privada, a pesar de que el usuario la pueda ver, que no sería como lo más óptimo, el usuario no la va a poder usar. Recordemos que para usar el mangling es obligatorio seguir la sintaxis que nos recomienda el intérprete de Python de siempre colocar dos guiones bajos al inicio, que pueden ser dos guiones bajos, por ejemplo, esta variable que es cosa, fin, yo le coloco dos guiones bajos, entonces básicamente la estoy colocando como privada, le puedo poner más de dos guiones viajos, pueden ser tres, cuatro, cinco, los que sean, no puede ser uno solo, porque uno solo no está catalogado como una variable privada, y ya hemos visto que también otra sintaxis que se usa bastante es colocar dos guiones bajos al inicio, y un solo guión bajo, uno solo, al final. Que si usted, por ejemplo, colocaba dos guiones al final, ya eso no se cataloga como una variable privada como tal, si coloca tres tampoco, lo permitido es un único guión bajo al final. De hecho, uno tiene varias nomenclaturas para declarar variables privadas, la más usual es esta de acá, la primera. Colocar simplemente dos guiones bajos a la variable o al método, también lo puede usar con métodos. Métodos que, por ejemplo, solo sean empleados dentro de la función para desarrollar algo interno dentro de la clase. Vamos a ver que nuevamente el tiempo de ejecución de Python no restringe el acceso a dichos atributos, pero el mangling como tal solo evita colisiones de nombres, y una clase derivada define un atributo con el mismo nombre. Este video hace parte de nuestro curso de programación en Python, y si tú no te quieres perder absolutamente nada de lo que hemos enseñado en este canal, te lo dejo linkado todo el curso completico, si le das clic a esta tarjeta que está saliendo aquí arriba, y además toda la información escrita de este video y todos los videos anteriores, te los dejo en la descripción de este video en el sitio oficial de controlautomaticoeducación.com. Vamos a ver el ejemplo. En este caso, generé una clase muy sencilla que se llama Usuario. Estamos empleando la nomenclatura del PEP8, primera letra en mayúscula. Como toda clase, evidentemente tiene su método de inicialización, que lo conocemos como el método constructor, y la idea de esta clase es asignarle a un usuario dentro de un sistema el nombre, que bien puede ser el nombre de usuario, y un ID o una identificación. Tenemos la variable auxiliar, la autorreferencia self. Ya sabemos la sintaxis del método constructor, que de esa variable self la que estamos haciendo es cargarla inicialmente, puede ser con los atributos que le estamos solicitando al usuario, o cargarle otros atributos extras. También es factible hacerlo, no solamente cargar los que están acá, sino que usted puede también cargarle, tal vez, otros atributos que no necesite, por así decirlo, pedírselos directamente al usuario, sino que tal vez usted ya puede hacer directamente un cálculo interno en su método constructor para ir cargando algo que posteriormente usted vaya a utilizar. Ya hemos venido estudiando sobre la programación orientada a objetos en Python, hemos abarcado bastante sobre este paradigma de programación, y si tú no te quieres perder nada de lo que hemos explicado, también te lo dejo todo en orden, justo en esta tarjeta que está saliendo aquí encima. En esta clase en particular, lo único que estoy cargando en self es el propio nombre de usuario que la persona irá a colocar al momento de instanciar el objeto, pero vamos a ver que voy a colocar esto en comentario primero. Vamos a suponer que yo, además de declarar el nombre dentro de self, yo también quiero definir un usuario. Entonces, el nombre sería como el nombre de la persona, y el usuario es como esa persona se va a identificar dentro de mi sistema, dentro de mi clase de usuario. Entonces, para eso voy a definir user, que será otro atributo dentro de mi clase constructora, y a ese user, lo que le voy a asignar es el mismo nombre que le está ingresando el usuario aquí, concatenado, binario más, que sabemos que concatena, junta strings, con el número de identificación del usuario. Entonces, el usuario por default dentro de este sistema es el nombre de la persona junto con su cédula, su documento de identificación. Normalmente, como esto va a ser un número, pues lo que estamos haciendo es colocando la función str para hacer la transformación del número a un string. Entonces, observe que a self, de hecho, yo lo cargué con esas dos variables, y aquí voy a tener dos métodos de instancia. El primero, simplemente me va a pedir para imprimir el id, entonces coloco print id, es un método de instancia, o sea, que solo tiene, para este caso en particular, la autorreferencia self. Y acá, simplemente lo que voy a hacer es imprimir el usuario, porque estamos viendo que, de hecho, el usuario no está siendo ingresado directamente por la persona. La persona lo único que hace es ingresar el nombre, y lo único que hace es ingresar el id. Entonces, si la persona quiere saber cuál es su usuario, pues, simplemente, pues, para eso estamos creando este método, que le imprima el... Ah, bueno, incluso aquí le está diciendo que imprima ese id, creo que sería mejor que imprima, no el id, sino el user, que imprima el usuario. Entonces, ahí estaría imprimiendo como tal el usuario. Vamos a ver qué. Vamos a instanciar primero, teniendo conocimiento de esas dos funciones, un primer objeto para nuestra clase usuario. Entonces, voy a definir mi objeto, que lo voy a llamar user1, llamo mi clase usuario, y digamos que, como nombre, vemos que lo primero es name, le voy a colocar Sergio, un estr, y la identificación, el número de identificación de la persona. Yo lo coloco aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo quiero entonces saber, ya que user existe, yo ya puedo acceder, bien sea al nombre, con el dot notation, a partir de user.name, por ejemplo, o user.a. Incluso aquí no habría necesidad de haberle colocado user, porque yo puedo acceder, si yo imprimo acá, print, lego user, one, punto, si yo le coloco los puntos, miren que aquí me salen, de hecho, esos dos atributos, si yo quiero saber el usuario, puedo imprimir directamente el usuario, print user, entonces aquí lo que realmente yo sí quería imprimir, era el id, porque el id, de hecho, no está siendo impreso acá, pero por ahora, miremos que, lo importante es ver que, estos dos atributos, tanto name como user, yo los puedo recuperar directamente, con el dot notation, dado que, son atributos que, yo inicializo directamente, en el constructor, entonces si yo ejecuto acá, me va a salir primero, el usuario, el user, mire que el usuario, habíamos dicho que era Sergio, concatenado, por aquí, ah, por aquí, incluso estoy volviendo a imprimir lo mismo, claro que en id tengo el usuario, entonces sería el nombre, concatenado junto, con su número de identificación, uno, tres, cuatro, y de hecho, habíamos accedido al otro, atributo, que era name, y solo me parecía, el nombre del usuario, ahora, vamos a ver que, tal vez, ese usuario, que yo estoy generando aquí, tal vez no sea, interesante, que la persona, pues lo conociera, sino que tal vez, puede ser una variable, que solo sea empleada, dentro de la clase, entonces, yo quiero, volver, ese atributo, como privado, esa variable privada, para volverla privada, ya habíamos visto, que hay varias, sintaxis para hacerlo, yo ya lo tengo aquí, lo descomento, entonces, simplemente aquí a self, voy a, a través del notation, voy a crear una variable privada, que la va a llamar user, entonces, como es una variable privada, le coloco dos underscore, al inicio, es lo mismo, simplemente tiene el nombre, concatenado con el número id, y lo importante es que, si yo la declaré aquí, este user, pero esta variable, privada, puede ser empleada, en cualquier parte de mi clase, de hecho, aquí en print id, eso es lo que queríamos ver, yo aquí puedo, de hecho, llamar, esa variable que se inicializó, en otro método, porque, ella está inicializada, de hecho, en, el método constructor, pero la puedo llamar aquí, obviamente, la tengo que nombrar igualita, poner el, el donder al inicio, para que aparezca, entonces, de hecho, si yo, coloco aquí, llamo el método print id, él me va, a recuperar, como tal, el usuario, aquí, hasta sería mejor colocar, print user, como lo teníamos, pero veamos que, de todas maneras, lo voy a ejecutar, y la idea es que, de todas maneras, consigo imprimir, el usuario, a pesar, de que, teóricamente, esa variable, está privada, porque, de hecho, si es una variable privada, es tal vez, para ser empleada, dentro, de un cálculo, dentro, de mi propia clase, sin embargo, mire que, yo, pude acceder, por ejemplo, a nombre, aquí, en el principal, recuerde que, este es el principal, lo que está, desidentado, se pudo acceder, al nombre, pero mire que pasa, si yo trato de acceder, por ejemplo, a la variable privada, yo voy a borrar esto, mire que, digito, mi objeto, user1, punto, y usted va a ver, que aquí le aparecen, todos los métodos, que se generan, automáticamente, por Python, por debajo, al momento, de crear una clase, y se van a aparecer también, los métodos, que usted ha programado, en su clase, como por ejemplo, print id, pero observe que aquí, aparece, su variable privada, user, con dos, underscore al inicio, user, entonces, aquí es donde vemos, que Python, no es tan especialista, como en esa creación, de variables privadas, porque si es privada, no era ni para que el usuario, supiera que existiera, entonces, si yo no conozco, la programación, de esa clase, yo de toda manera, estoy viendo que aquí, existe una variable, que se llama user, y yo voy a utilizarla, entonces, a ver, cuál es el usuario, que tiene, asignado dentro del sistema, vea que si yo le voy a ejecutar, pues, él no me va a permitir, hacer eso, porque esta variable, no puede ser usado, por la persona, por fuera del programa, únicamente, puede ser empleado, aquí adentro, para una lógica, del programador, como tal, yo lo voy a ejecutar, mire que automáticamente, él me va a reclamar, me va a sacar un error, me va a decir, vea, esto es un error, de atributo, me va a decir, vea, usuario, no tiene, usuario que es nuestra clase, no tiene ningún atributo, llamado, donde, user, sin embargo, usted ve que si existe, vea lo aquí, el atributo, donde, user, existe, solo que es privada, entonces, mire que él, no te va a dejar usar, esa variable, a pesar de que, aquí, si la puede usar, sin ningún problema, porque, la está usando, con un método, dentro de la clase, eso por un lado, para cuando estamos hablando, de variables privadas, entonces, vemos que, son, principalmente útiles, para nosotros, necesitamos guardar, alguna información, para hacer cálculos adentro, pero no queremos, que el usuario, haga uso, libremente, de ese atributo, te está gustando, el contenido de este canal, entonces, por qué no te suscribes, dando clic, en el botón rojo, y también, por ahí derecho, si lo deseas, puedes ser parte, de este canal, uniéndote, a nuestra comunidad, para que adquieras, algunos beneficios, que puedes ver, dando clic, en el botón de unirse, además de nosotros, generar esas, variables privadas, yo también podría, perfectamente, generar métodos privados, acá estoy generando, un método, que se llama, print name, un método normal, sería así, print name, por ejemplo, donde simplemente, estoy imprimiendo, el nombre del usuario, pero digamos, que este método, yo quiero, que sea totalmente privado, que únicamente, sea ampliado, un método como tal, puede ser ampliado, incluso dentro, de la propia clase, en este caso, clase usuario, si usted quiere, que sea privado, nuevamente, aplica el mismo concepto, colóquele, dos underscore, al inicio, entonces, así usted ya podría, de pronto aquí, en print ID, por ejemplo, nosotros aquí estamos, llamando, print ID, usted puede, ya hacer uso, de este método, dentro de este otro método, digamos que, para acceder, a este método, que es privado, dentro de print ID, tenemos que hacerlo, siempre, con el autorreferencia, self, colocamos aquí, donde, print name, ahí está, nombre, print name, abro y cierro, entonces, mire que, la idea es que, cuando yo, llame, print ID, aquí en la línea, 22, me imprima, que el user, que es el nombre, concatenado, con el ID, y posteriormente, me imprima, únicamente, el nombre, solito, entonces, si yo ejecuto, ah bueno, aquí tampoco me dejo, aquí estoy tratando, tengo que comentar esto, recordamos que era el error, que hemos visto, comento esto, recordamos que, user, no la puedo acceder, directamente, desde el principal, por ser una variable privada, ahora si volvemos a ejecutar, ahora observe, que tengo yo en el principal, primero, imprimía el nombre, entonces, aquí me imprimió el nombre, ese fue el primer nombre, que apareció, cierto, después aquí en la línea, 22, llamo el print ID, el método print ID, que es este, que está programado, desde la línea 9, entonces, lo primero que hace, es imprimir el usuario, que es el nombre, concatenado, con el ID, y me imprimió, el método privado, mire que este método privado, tiene un dunder, al inicio, que simplemente, le imprime el nombre, ser, entonces, ve que el método privado, por ejemplo, solo va a poder ser empleado, dentro de la propia, clase como tal, no podrá ser usado afuera, y vamos a intentar usar afuera, afuera de la clase usuario, veremos que no nos va a dejar, por ejemplo aquí, si yo intento, de mi objeto, instanciado user1, acceder a ese método privado, de hecho, vamos a ver si me lo, me aparece aquí, punto, veanlo acá, incluso aparece, como es un método, pues, abre y cierra, paréntesis, y vamos a ver, que si yo ejecuto, pues no me lo va a dejar usar, porque, me va a decir nuevamente, que eso es un error de atributo, y me va a decir, el usuario, o la clase usuario, no tiene, este atributo, en este caso, es un método, que se llame, print name, de esa manera, usted, oculta, bien sea, variables, o métodos, para el usuario común, para ser empleado, en particular, para una programación propia, que usted tenga en mente, dentro de su clase, de Python, suscríbete, en este canal, para seguir aprendiendo, más sobre programación, te invito, a que veas, todo el curso completo, desde cero, dando clic aquí, o que veas, todo el curso, sobre programación, orientada a objetos, que te lo dejo, aquí, recuerda, que toda la información, la encuentras, en la descripción, de este video, y nos vemos, en el próximo video, de nuestro curso, que estén muy bien, hasta luego, en el próximo video,